¿Cómo era? ¿La tendré por aquí, tío? Bueno, es que aquí en mi cuarto de Málaga, si me he seguido hace tiempo, aquí están todos los putos feeling, ¿eh? Aquí tengo yo de todo, tío. Esto lo he enseñado alguna vez, creo. Este fue mi primer juguete sexual. Este fue mi primer juguete, me acuerdo, tío. ¿Qué más? Os juro que no sé qué hace esto aquí. No es broma, ¿eh? No lo entiendo. ¿Cuántos años lleva el Budi ahorcado en la pared? El Budi ese tiene más años que andaba para antes. Eso fue también de mis primeros juguetes, pero de mis primeros peluches fue este, tío. Hostia. ¿Esto lo enseñé alguna vez? A mí... No sé si me desmayo, te imaginas. A mí me encantaba dibujar y tal. Y tenía, pues, cuadernos de estos. Ahí atrás, pues, tengo más mierda, así. ¿Queréis que veamos mis dibujos de cuando tenía 13 años, tío? A saber, eh. A saber. ¡Qué finoso! Esto es dibujo de con 12, 13 años, tener el modo sexo activaísimo, eh. Muy vasto, eh. Esto era una puta locura. Con cera. Aquí arriba, en la nube, usé un poco de óleo mezclado con acuarela. Acualera. El puto ET. No es ET, cabrón. Es un risqueto. Escúchame, ¿qué pasa, tú? Y yo que no, un risqueto. Que no tenía... Y yo, de toda la vida, los dibujitos, la piel es color naranja, ¿sabes? Yo no tenía el color beige. Yo tenía azul, naranja y verde, y con eso me apañaba. Entonces, ¿cómo dibujo la piel? Verde, no azul, no rojo. Y yo, pues, naranja. Porque es que era lo que había. Bueno, pues, este es el primer dibujo. Dios mío, qué puta locura, tío. Y yo, tú no serás, Picasso, no. Este es Vegetta, de perfil, ¿no? ¿Qué le pasa a este hombre, tío? Fi va. ¿Eso qué es? Filemon Ball. O sea, no entiendo. Y aquí, más Ball. Ah, la Master Ball, claro. Y la Fibbo, que Fibbo... Ah, la Fireball. Coño, el fuego. Eh, buena, eh. No me acordaba yo, tío. El alas me salió bien, ¿no? Cabrones, tenía 11 años, eh, por ahí. Pikachu, que le han pegado una paliza por las 4 de la mañana, salió en una discoteca, lo típico. Han empujado a un chaval, ha mirado mal y le han pegado una paliza. Y aquí hay un señor bastante random. Este señor no sabemos qué pinta aquí, pero bueno, aquí está, ¿sabes? Y luego, por detrás... O sea, no soy capaz de leer qué es lo que pone aquí, ¿vale? Pero creo que pone los surmanitos. No estoy de broma, eh. Creo que aquí pone los surmanitos. Los su... leer... Los... Ah, no. Pone los super tontos. Bueno, los super tontos, ¿vale? Y... Eh... Pues son unos hombres. Aquí hay un tío diciendo... ¡Quieto, parado! Y... Y eso es una bala. Y esto, no sé qué. Es un hombre yendo hacia ellos. No entiendo, tío. Estos son los super tontos, ¿vale? El año que viene llega Netflix. Luego, ¿qué más? Esto está vacío aquí. ¡Qué puto cani, hermano! Mira esto, tú. ¡Qué puto cani! Dibujo de yonki, ¿eh? Dibujo de niño con familia desestructurada, ¿sabes? Ahora... Yo estoy motivado. Tú imagínate. Yo casi todos los dibujos... Esto no sé por qué, ¿no? Pero casi todos los dibujos... Momento... ¿Vale? Casi todos los dibujos yo se los dedicaba a mi padre, a mi madre, a mi hermana. Yo hacía dibujos y ponía para papá, para mamá, para Paula. Y se los daba. Plan, terminaba de dibujar y se los daba. Pero este, claro, no voy a tener la puta poca vergüenza de darle esto a mi madre. Porque con mi madre lo arruga. Y la escupe. 2006-2007 pone aquí. Mortadero y Filemón. Pues esto, tío. Y ya no sé qué más. Doctor Mortadero pone aquí, no sé qué. No sé. ¿Ve? Esto son... A ver, yo no he tenido una infancia complicada para nada. Yo, de verdad, he sido un chava feliz. Y he tenido, pues, lo que me han podido a mis padres, que ha sido casi de todo. Y no tenía ningún trastorno y ningún problema. Pero esto es de persona que no está bien, ¿no? Que la cabeza no la tiene muy, muy bien. ¿Quién? No sé, tío. Y una cosa más rara. Oh, este está muy guapo. Este está muy guapo. Eh, 2004-2005. Hace 15 años, tío. No veía cómo pasa el tiempo, a ver. ¿De dónde pillé yo este dibujo, tío? Este dibujo lo copié de algún lado. Yo no calcaba, eh. Cuidado. Yo no era un puto feca. Yo no calcaba los dibujos. Yo lo tenía al lado y lo copiaba. Hacía lo mismo y tal. Hacía lo que podía. Mi mierda. A este le dais un 10, ¿no? Vale, ¿y a este? Este es Nevado, de Sinchan. Feliz Año Nuevo. Y esto de cañón, eh, tío. Ni idea. Qué finoso. El Club Sport. El Club Deporte, tío. ¿Qué coño? ¿Quién se apunta a eso, tío? Y es un tío jugando. Sí. El Club Sport. Y yo, es el Ebon. He dibujado al Ebon. Y aquí, pues, hay tres chavales jugando al fútbol. ¿Sabes? Es que, tú dices, en cuanto a composición, está, bueno, decente. Es un niño de 11 o 12 años. Déjalo, ¿sabes? Pero abajo a la izquierda, por la puta cara, hay un puto enano. Hay un puto enano canijo con dos paletas, con una teta o con un tumo. Esto, esto creo que lo hizo mi hermana, eh. Esto creo que lo pilló mi hermana y lo hizo algo así. Sí, porque esto no es mi trazo. Después, Shin-chan. Enfoca, coño. Shin-chan no tenía mucho misterio, en verdad. Shin-chan, esto es fácil de dibujar, ¿sabes? Es que estas son las paranoias que yo dibujo, eh. Atención, tío. Un señor yendo por la carretera y le va a atropellar un camión, ¿vale? Esto era también una premonición a los directos del Eurotrasimulator, ¿sabes? Este tío lo está viendo, se le salen los ojos de las cuencas. Y aquí hay un señor gordo. Aquí hay dos muertos. Un señor gordo muerto y un, parece novita, muerto. En plan, en una toalla al lado de la carretera. ¿Vale? ¿Te ha analizado un psicólogo? La verdad que nunca, tío. Debería ir, yo creo. Uh, ¿esto qué es? Hostia, me acuerdo de este dibujo, tío. Este es de los Reyes Magos, llegando en un Lamborghini. Bueno, es un Renault, pero bueno, da igual. Es un coche guapo. A una discoteca. Es que esto es de esta malito. Esto es de esta malito de la cabeza, ¿sabes? Los Reyes Magos. Y están hablando, ¿vale? Os cuento lo que dicen. Mete marcha, Gaspar, que llegamos tarde al nacimiento. Ah, y dile a la estrella que pare de guiarnos, que llevo un mapa. Oye, ¿y Baltasar? Jiji, jiji, jiji. Baltasar está atrás diciendo racista. Hostia, hagan de otra leja. Eh, bueno, aquí, discoteca, discoteca. Hoy, el nacimiento de Jesús. Porque para mí, el nacimiento de Jesús era un bolo en una discoteca, ¿vale? Esto es un dibujo de Shin-chan. Asustado, pensando en su madre, Misae. Y Misae tiene dos cigarrillos, uno en cada teta. Eh, no tiene ninguna explicación, ¿vale? En Misae, con dos cigarros en las tetas. Aquí hay un dibujo inacabado de un hombre mayor llevándose a un tío con una jeringuilla en la mano. Y yo, fuera coña, ¿eh? De estar mal, ¿eh? Esto es de estar mal. Luego, aquí hay... Eh, esto es Shin-chan. Este es el padre que tiene, eh... Parece que una sonda, ¿no? Y la tiene metida por la nariz o por la boca. Y está llorando. De verdad, ¿eh? Me estoy preocupando. Fuera coña. Eh, Himawari. No, esta era la hermana de Shin-chan. Eh, esto es un bicho raro. Esto es otro bicho raro. Eh, Misae. No tiene brazos. Las manos le salen de las tetas directamente. No tiene pezones, tiene manos. Esto sí que yo no lo entiendo para nada. No entiendo este dibujo para nada. Es un batiburrillo de gente amorfa gritando. Con la boca muy abierta. Eh, aquí pone un libro. Y hay un libro y pone en el libro Al tío insatisfecho. Otro dibujo de Navidad. Pone Feliz Navidad, ¿vale? Este hombre se ha estrellado contra el árbol. Y va la mujer con tetas grandes. Porque yo, eh... Era un... Yo desde pequeño ya sexualizaba. Entonces, una mujer con tetas grandes diciendo... No, una mujer con las tetas grandes. Y hay una mosca mirándole las tetas. Mirándole el bulto. Y dice la mosca, ¿usted está embarazada? Y el tío que se ha chocado contra el árbol dice... Mari... Parece que pone Masi, loco. Y yo, qué susto. Mari, la última vez que seguimos a la estrella. La última. Claro, es gracioso porque estaba siguiendo a la estrella para allá a Belén. Y la estrella está yendo para el otro lado. Y dice la estrella... Uy, era para el otro lado. Qué descuido, ¿no? Una pecha de rey. La estrella iba para el otro lado. Este iba para donde la estrella. Y se choca con el árbol. Tú imagínate cuando yo le di esto a mis padres. Mi padre llorando. Tuvimos que ir rápido a la UCI porque... Se la había pillado una dominada. Y yo. Una locura. Joder. Y aquí hay un negro del top manta. Y un hombre le dice... Véndele un mapa a ese tipo de ahí. Que lo necesita. Y bien grande. Y aquí está este hombre. Pues que vende gafas, pulseras... Eh... No sé. Tiene aquí su top manta. Y claro, aquí dibujé una iglesia. ¿No? Porque lo típico van a Belén. Y como me equivoqué con las proporciones. Y al tío lo hice muy pequeño. Pues utilicé el recurso del humor. Para solucionar el problema. ¿Vale? Cuando tengáis un problema. Intentad convertirlo en humor. ¿Vale? Entonces el tío dice... Demasiado grande en la iglesia, ¿no? Porque claro, como me equivoqué con las proporciones. Un puto genio con 12 años. Un puto genio. Hostia, qué cruel. Tío. Y yo estaba loco. Hermano, yo estaba loco. Un tío muy feo. Muy, muy feo. Y otro que se asusta. Y pone aquí... Carnaval. El único día en el que Raymond podía pasar desapercibido. Loquísimo. Este está guapo, ¿eh? Nada más así... Este está guapo. Este es también de los Reyes Magos. ¿Vale? Mira, los Reyes Magos, ¿no? Primer plano. Aquí tenemos a una reportera. Los coches se me daban muy bien, como podéis ver. Los Reyes Magos, ¿no? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y encima pagamos nosotros. Baltasar, Melchó y Gaspar. Y Gaspar dice... Tasi a Belén. Es Gaspar pidiendo un taxi para ir a Belén. ¿Vale? En vez de ir en sus camellos. Y aquí hay una reportera. Que le está diciendo al de esto. Joder, qué mal escribía. Lo voy a leer tal cual está escrito, ¿eh? Estamos en las noticias de la 3. De la 3. Y hoy les informamos de que los Reyes van a Belén en taxi. Atentos. Se rumorea que será este el rumor... Para que las vecinas se entretengan y bla, 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 bla. El taxista es un acosador sexual. ¿Por qué? Porque en su taxi tiene en grande, que está libre y pone aquí atrás. Y también libre de novia. Juan Alberto García es un famoso pintor del cubismo nacido en Málaga. Conocido por sus críticas a la monarquía, burguesía y a la iglesia. Se le conoce como el Toto debido a su difícil infancia. Fue asesinado el 12 de febrero de 1849. Condenado a muerte por sus duras críticas a las instituciones de la época. Porque a día de hoy su arte es reconocida mundialmente. Arrebatado dando vueltas las jipetas. Este está guapo. ¡Uh, se acaba ya! Barsimson. Os comento el chiste, ¿vale? Barsimson saliendo del oculista. Oculista Doctor Pérez. ¡Qué barato! Solo 20 céntimos. ¡Niño! ¿Lo pilláis? Es que no sé. A ver si... A ver, lo voy a explicar, ¿vale? Es complicado. Sale del oculista, le cuesta 20 céntimos, tiene una gafa de mierda y le van a atropellar. Y aquí pone... Bart. Recién salido del oculista. Y aquí se acaba. Y aquí tengo un puto calvo. Esto no sé qué es. El vicio que tenía con los reyes magos da para pensar. Eso huele a fetiche raro o a trauma infantil. ¡Eh, mortadelo aquí! ¡Eh, mortadelo aquí! ¡Eh, mortadelo aquí!